con la naturaleza. Y nomás, para relajarme. Yo tengo amigos que dicen que ya no grifean. Saludos a Burgos. No, no es cierto, no, no, no es cierto, no. Una naturaleza, carnal, esto ya. Otro nivel, güey, yo qué te voy a decir, tú sabes que el c*** se trae nicotina, güey. Ah, ¿ah, sí? ¿Qué dicen? Ah, eso que te está fumando te hace más daño que esto, güey. Es que eso trae orines de gato, güey, y amoníaco, güey. Oye, siempre tenemos el compa, güey, que el vato le dan la lana, güey, para que el vato vaya a comprar, a surtir, güey, a surtir la mercancía, al punto, güey, y siempre el vato regresa después de tres horas y lo, el vato llega bien liso, y con el hocico así, torcido. Eh, güey, me ganaron los del punto. Mi c*** va a chile, el c*** me tiró, llega al vato con el hocico torcido. Eh, güey, me ganaron los del punto, güey, el chile quedó. Esto es algo de bajón. Lo seco, todo seco, intrincado, güey. Seco, seco, seco. Lo seco de bajón. Ay, p***, se morda en la oreja. Y lo va a sacar. Mi c*** me ha venido que, por ejemplo, para, para la banda que vivían en la linda vista, güey, para ir a comprar mugrero, güey, tenían que, tenían que pasar por la tal y la chuma, güey, y los vatos no querían ir, güey, y siempre había un morro, güey, que el vato era como el coyote, güey. Era, era, era el coyote, güey. Había cuenta que tú le dabas, y él se metía, y él te, él, él, la, la. El, el gestor. Sí, él era. El gestor, no le has coñado, te dile gestor. Él era, el gestor, él era el traidor, el traidor, güey, el coyote, güey. Y yo, m***, me dice que, ah, pues dile, güey, llegaba a los fresillos, va, eh, güey, pues tráete unas diez, ¿no? Para ya no volver. Siempre dice, ah, para ya no volver, güey. Y luego el vato, güey, agarraba la lana, güey, compraba unas tres pa' él, güey, y luego, con el dinero que le sobraba, pagaba un taxi, iba a costadillo, pero el vato, sí, pa' que no lo viera. Bueno, es una anécdota de mi barrio, chile, güey. Ojo, el güey, que la. El vato se iba a dejar, güey, con todo, güey. Ojo, el vato que va por primera vez, güey, se iba a comprar, me dice, eh, güey, ¿dónde la compraste, güey? Estaba chida. Oh, pues ahí, este, en la avenida Unión, güey, ahí en la sala, ahí donde iba Cristiano. No. Pero, pero también depende de cómo vas, güey. No, pero el vato, vato, es todo c***o. Este, eh, carnal, tú vas a ser patas. Sí, güey, ¿qué onda? ¿Qué unas tres motos, no? Tres motos. Una vez. Y esto es como, ¿cuánto vas alcanza? Una vez, una vez, eh, eh, con tal chavo, un güey, lo mandaron a comprar, le mandaron a comprar motos en la zapata donde yo vivo. Entonces, el vato le vendían palos, güey. Ah, no, no. O sea, puros palos y cocos, güey. Puros palos y cocos le dieron al vato, güey. Una peseta, que era nada. Compré una peseta, güey. Dijeron, come una peseta, y el vato trajo palos y cocos, güey. O sea, y no hay garantía en ese pedo, güey. Ni modo que vayas a reclamarle. Por el ticket, güey, no, no, no. El aprofeco. Me salió mal el producto, o sea. Te voy a anunciar con el aprofeco, cabrón. Porque. A mí me da mucha risa este c***o, carnal. El vato, güey, que 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 de repente, güey, tú estás platicando, por ejemplo, están ustedes dos aquí cotorreando, güey. Y la abre la toma, güey, abre la toma, güey, ya de cuenta, güey, que de repente tú estás platicando, güey, y de repente el vato pasa, güey. El vato pasa porque ya se fumó el carro y se fumó todo, güey. Y luego de repente el vato pasa así caminando, güey. Así, güey. Y luego, eh, ya fue por una p***a. Y luego entre ustedes platican, mira, mira, ahí va el loco, güey. Va por una p***a el vato, va por una p***a. Y luego viene el vato, va viene el vato. Va por un foco, güey. El vato ya va de regreso, güey. O sea, ya con p***a. Y luego pasa como media hora, güey. Y el vato, güey, otra vez. Vuelve ahí por la p***a. Me acordé de mí. Hijo de... Así que vino yo cuando... Y vuelve, güey, me da un p***a el que estamos ahí viendo. El vato está p***a, 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 güey, al chile. Les hace falta vivir en el barrio, al chile, güey. No.